Música Segundo bloque de Sábado Sagrado Que lindo que la estamos pasando acá En este hermoso complejo de la redonda Se viene el Simbolar La gente amiga del Simbolar Se viene la gente del Simbolar Se va a enfrentar a Plástico Banda Necesita algo de plástico, no se Hoy vengo con ganas de manguear Alguno va a manguear Montenegro Pero se viene Plástico Banda Simbolar más 30 acá En este Sábado Sagrado Ahí estamos viendo Otro cuarto de final Entre Simbolar Plástico Banda en la más 30 Simbolar Camiseta Roja y amarilla Y la gente de Plástico Banda Como la del gremio Como la del gremio Como están todos ahora Hablan ahora los todos brasileños Clasificamos, estamos en cuartos Cuartos de final Campaño en Chango, le ganamos al Multicamplón Catar Y se viene el tiro libre Le va a pegar Lucas Gol, se abrió la barrera Pero que digo gol Golazo de Lucas Creo que uno de los primeros tiros libres Que vemos Ay, mirá como se dio en vuelta todo Ay, se dio en vuelta todo Ale, se dio vuelta Ale Se dio vuelta todo Se giraron todo Y la gente del Simbolar Con el técnico Omar Navarro Omar Alderete Dirección técnica Omar Alderete Que director técnico Se mandaron la gente del Simbolar ¿Cómo quieren quedar bien los muchachos? Del Simbolar Gana el Simbolar 1 a 0 A Plastico Banda Chamo está diciendo La formación Está el segundo Está el segundo Sí Ah, bueno Cuqueta ¿Dónde la tiraste? Cuqueta Mirá Cuqueta La enganchó de zurda La tiró a la autopista Bien Cuqueta Y se viene Plastico Banda Pero recuperó Ay, de media vuelta Uy, cerquita Cerquita estuvo Linda, media vuelta Mirá Mirálo Linda, media vuelta De la Perla Reyes Ah, bueno La Perla Reyes Ah, bueno ¿Cómo juega la gente del Simbolar? Ah, ahora lo quiero Hay un partidito Que tenemos que hacer Omar, querido Omar, querido Un partido Cabezazo Ah, bueno ¿Para qué te traje, campeón? Buena pelota El Peti Metí el Peti Ay, pero cabeceabas Como mi tía Gregoria Se viene Plastico Banda Alcanza Chicho A manotear Estuvo cerca la gente Mirá, buen anticipo, eh Buen anticipo De Fernando Pero la pelota Rechazada por Chicho Mueve y mueve La gente del Simbolar Toca y toca la pelota Ay, qué linda Ah, le quedó a las manos A las manos A Tito Y se viene el segundo Sí, 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 sí Palo El rebote El arquero Ay, qué linda jugada Del Simbolar La pelota dio en el poste Mirá Linda Definición Era de Peti Dio el rebote Pero ahí apareció La figura de Tito Para evitar el segundo gol Del Simbolar Y va, y va El Simbolar No se queda con eso Ojo con el anticipo Pero no, no Corta está Ahora sí, 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 sí Sí, sí, sí Tapa Tapa Impresionante Impresionante Tito Se queda con el segundo Del Simbolar Mirá Mirálo Mirálo A Tito, eh Número uno En Plastico Banda Tito La seis Hugo La tres Omar La cuatro Adrián La cinco Fernando La ocho Ale Y vale, pegó Otra vez Tito Con la ocho Ale Con la diecinueve Milcar Con la siete Nano Chespi Con la diez Boroco Con la setenta y siete Mi amigo Boroco Él come tortilla Y el diecisiete Colo Y sale la gente Ahora te quiero ver Se viene Plastico Banda Sí, sí A ver si viene Ay, falta, falta, falta Lo empezó sin querer Y busca el empate Señoras y señores Se viene Se viene Plastico Banda Sale de las De las sedios Que le había puesto La gente Del Simbolar Seguro Manos Manos de acero Para el número uno Para Chicho Viene el segundo Sí, sí La figura de Tito, eh Cada vez Más importante El número uno De Plastico Banda Cabezazo Lo quemé Lo quemé Lo quemé Señoras y señores Cabezazo Goleador Señoras y señores La perla La perla La perla Reyes Pone el segundo Dos a cero Dos a cero está el partido Y se viene Gente del Simbolar La tiene clara Este fútbol De Simbolar, eh Mira Toca al medio Trata de abrir Y se viene Coqueta Que le va a pegar Coqueta, eh Centro al área Cabezazo Despeja Y se viene Chespi La pierde Chespi Ojo Chespi, eh Le quedó a las manos A Chicho A Tito, perdón Ahí la está Chicho Ahí está Chicho El arquero Del Simbolar La dos El mudo La tres Coqueta La cuatro La cinco Peti La seis Roberto Con la número siete Omar La número ocho Loli La nueve La Perla Reyes La número diez Chubio Quedó Mirá Borosco Mirálo Borosco Sacó el remate Borosco Le quedó el rebote Ahí nomás Dos a uno Está el partido Está Está en juego La gente De Plastico Banda Plastico Banda uno El Simbolar dos Segundo tiempo Está en juego Queremos decirle Que la número once En el Simbolar La tiene Marcelo La catorce Toño Y la número dieciséis Pucca Son los que mandó a la cancha O los que vinieron a jugar En el equipo En el equipo de Omar Alderete Chicho Y Plastico Banda Arrancó con todo Lo quiere empatar Al partido Se viene Lucas Centro de Lucas Sale el número uno Despeja Quedan tirado Dice Chocaron entre ellos Chocaron entre los compañeros Parece Y sale Plastico Banda Por el sector Izquierdo Se viene el centro Quedó el rebote Sí, sí, sí Le pegó Gol Gol Del Simbolar Señoras y señores Don Omar Don Omar Como el técnico se llama Omar Omar, Omar Nada que hacer Está acaso Para Tito Pasó entre muchas Entre muchas Piernas Y mirá Boroco Le pegó Boroco Quiso sorprender Quiso sorprender Cuando le agarran Con la tortilla Lo sorprenden A Boroco Le mando salud A Boroco Un gran tipo Gran persona Boroco Se viene Omar Con la numerosita Aguanta Aguanta la pelota Abre para Lucas Le va a pegar Lucas Toma carrera Le pegó Centro Centro La rastrón Para que cabecen las víboras Ahora sí Puca tirado del centro Muy desviada Mucha fuerza Puca Ahí pasó Puca De nuevo Omar Que lucha Le queda Puca No la pueden rechazar Los muchachos De Plástico Banda Ahora sí Sale la gente Apá Linda Dice el árbitro Que no hay full Y se viene el cuarto Sí, 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 sí Puca Te pegaste Como mi tía Gregoria Puquita No la pierdan Qué lindo Que quiso tirar el caño La pierde Plástico Banda Y se viene la gente Tapa, tapa, tapa Tapatito Tapatito El primer palo Es del arquero Dice La gente de Plástico Banda Hubo en el área Cabezazo Golazo Señoras y señores Buen centro Buen centro Y buen cabezazo De la Perla Reyes El partido 4 a 1 Podemos decirlo Lo tuvo para el empate En un momento Plástico Banda Cuando estuvo 2 a 1 Lo tuvo ahí Pero Los goles que hacerlo Y lamentablemente No lo metió La gente de Plástico Banda Mirá Las situaciones Que ha tenido Plástico Banda Muchísimas situaciones Buen equipo De Plástico Banda Muy buen equipo Está llevándose Una victoria Importantísima La gente del Simbolar Que va Vale Pegó Lindo partido Y de vuelta Lindo partido Che Lindo Cuarto de final Estamos viendo Mirá Borosco allá Haciendo de la suya Pisando y pisando La pelota No la pise tanto Que la va a reventar Borosquito Y se viene así Está el quinto Está el quinto Está el quinto Le pegó Gol Gol Golazo Golazo Loli Lindo Este no es nada Que ver con la niña No Loli O si Será la niña Loli Del Simbolar Que golazo Papá La clavó en un ángulo La niña Loli Niña Loli Al ángulo Te la clavaron La clavaron a Loli Muy bien 5 a 1 Está el partido Pero va Va tocado En el amor propio No merece perder Por tanta diferencia Muchísimas situaciones Ha tenido También Plástico Banda El Simbolar Buen partido Mirá Chocan ahí Se levantan Ya pasó No pasa nada Muchacho Falta para Plástico Banda Y va Y va Plástico Banda Se acomoda Se acomoda Nano Pero no va Nano Le pegó El número 1 Despejando la pelota Por arriba Del travesaño Ojo Ojo No la pierdan ahí Muchachos Del Simbolar Toca Toca la pelota Sale Desde el fondo Toca Toca Hacen que salga Muy bien La gente del Simbolar Tocando la pelota Buena rotación De derecha Izquierda Izquierda Derecha Buen equipo Este Simbolar Pongo mi Mi pichita En este equipo Puede ser En la más 30 Simbolar Ando con suerte Ojo Gracias Gracias Chico Play Gracias Chico Play Cabecea Y se viene El Oli El niño El Oli Me van a matar Los de Simbolar Sale para atrás Del Mudo Sale Con Coqueta Y pasa Coqueta Trata de desbordar Y se viene el centro Si, si, si Se viene Coqueta Despeja Huguito Desde el fondo Y le queda Para mi A un gran arquero Tito Muchas situaciones Ha tapado Tito Buen equipo No, en serio Buen equipo De Plástico Banda No quiero que me regalen Nada a un cacho Pero no me cuento No se Una silla No se Una silla Me estoy pidiendo mucho Pero doble Viste Si lo aguanta Boroco Pónganlo a Boroco Primero Pónganlo a Boroco Y después a esa Que se sienta Boroco Me la dan a mi De Plástico Banda Centro al área La Pasa de largo La plota Se viene La gente De Plástico Banda Lo vemos a Fernando Con el número 5 Buen jugador Buen partido Legal No ha pasado Ha ganado bien Está ganando muy bien La gente Sin volar Y muchas jugadas También Para el lado De Plástico Banda Así que Muy buen encuentro Muy buen encuentro Se está terminando El partido En un encuentro Muy bien jugado Por los dos Toca la pelota Ya no sale Con la misma intensidad Que salía Plástico Banda Lo vemos haciéndose Sol también Lindo Sábado a la tarde Impresionante Impecable El sábado Hermoso Sábado a la tarde Ahí lo vemos Amarracelo Toca la pelota Marcelo Se va Amarse Sacaba el partido Gran triunfo Del simular 5 a 1 Plástico Banda